Y vamos a ver ahora a ARZ, que este señor también se marcó un 7-0 el día de ayer. Y su primer mazo es... El mazo de Ríos de Grasas, pero estamos viendo el arbolito. El arbolito ese a mí no me convence, pero lleva dos copias. ¿Por qué? A ver, que lleva tres copias de todo lo demás, pero ¿el árbol? ¿Por qué? En lugar de llevar tres copias de la tortuga. ¿Le gusta para robar y tener su árbol? Te da consistencia con los árboles. Y te activa mejor los... Sí, pero es una carta que no tiene precedencia. Los dragones. ¡Oh! A ver, no es una mala carta. Te da todo el árbol y roba. Mirad qué mazo más bonito. El primer nigromante que vemos en la expansión. Escapo. Queríamos lolis, pues aquí tenemos lolis. El mazo que más lolis tiene de todos. Tenemos a la lolis de coste 1, la otra lolis de coste 1 de Pudin. Es que es todo lolis casi. Las dos de coste 2, la de coste 3. Es el mazo full lolis. En forma de chapa. Es un rico porquería. A ver, pero... ¿Cómo gana con este mazo? ¿Por full atraco? Porque a yo me lo he enfrentado... Es que no lleva ni siquiera a Shuten Doji. Y Shuten Doji en este mazo va bastante bien. Porque la 1-1 de coste 1... No hace falta, no hace falta. Pero es PTP. Ya, ya, pero que... Sí, tú es muy PTP. A ver, es una fuente de perder sombras, pero también lo es el esqueleto legendario. Fíjate que no lleva el bicho nuevo que genera más sombra. Es que el esqueleto legendario sale con Gremory. Y con Gremory no le gasta sombra. Si el esqueleto legendario lo que hace es cuando juegas a Gremory... Te devuelve 8 PP, que son las sombras... Ya, pero tienes que tener tantas sombras como para que Gremory active esa pasiva para... Sí, 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 eso se hace. Tío, claro, es PTP. En turno 6 llega a las 30, ¿eh? Te lo digo yo, que llega a las 30. A ver, no sé en esta partida de este chico, pero... A ver, debería ser así, pero todos los PTP a los que me he enfrentado yo... No veo que superen las 15 sombras en las partidas. O sea... Joder, tío, pues son muy malos. Porque yo perderé partidas, pero llego a las 30. No lo niego de que sean malos, la verdad. No puedo negarlo porque pierden muy rápido. Aparte, no solo genera sombras. Robando también se activa Gremory antes. Me gusta que lleves mi yaco para tener los primeros turnos también, incluso. Que te cuesta un poco... El problema que tiene este mazo es el principio de la partida. Como te atraques muy fuerte, te mueres antes de jugar el Hades. Lo bueno que tienen es que mi yaco es un dolor muy bestia. Porque es como un gobbling, pero con otra utilidad de Leite. Muy buena. 12 cartas de coste 8 más. Bueno, es bastante falso. ¡Ay, Dios mío! Contamos las cartas realmente. Una de atajo 2, otra de atajo 3. Macedonia. Macedonia. Macedonia vampírico. ¿Qué le pusiste? Sí. ¿Qué le pusiste? Sí. Es un vampírico de máquinas que llevan Zeus. Me encanta que lleva de todo, pero quita un murciélago, que es una de las mejores cartas. Sí, eso es horrible. Y llevando 2 chefs. También quita Nereya. Aquí no me gusta la Nereya. Tiene 2 Ios en lugar de 3. Tiene 2 Nereya. 2 Nereya. Lo coste 2 es normal. Lo coste 3, meterle 3 en murciélago. Que lleva solo un Deus Mecánicus en lugar de 2. Es que ese ángel máquina podría ser un murciélago perfectamente. Pues sí. Y además, es que cuesta uno menos, así. Pero es que el murciélago al fin de cabo te pone una máquina extra. El murciélago lo que dices ahí es que es una carta que es demasiado buena en este mazo. Sí, lo es. Sin duda. Si lo juegas en turno 3, me un cae y se... Exactamente. Es que esa jugada es súper fuerte. Es que da igual que te limpien. Porque es muy difícil que te limpien el murciélago y los dos robos que deja caer. Es muy complicado. Lo de las 2 Nereya, bueno, venga. Pero lo de las 2 murciélagos yo también. Quizás está bien la doble Nereya. Quizás está bien. Quizás trae ese sí. Sigue en turno 6 y punto. Y después en late game quizás. No ganaste antes, ¿no? A ver, el ángel máquina también puede que lo lleve para poder jugarlo sin coste de atajo. Robado por el dios de la naturaleza. Pero bueno. Y aquí está Autodracónico con Rola. Digo Lola. Sí, pero lleva dos Lolas. O sea, es más consistente en torno a ella. Sí, le gusta más Lola. Yo siempre que veo la doble patinadora, un páramo, pienso... ¿Me habrán copiado o no? Porque nunca lo había visto y dije... Me gusta esto. No, el páramo es que se te atranca. Dos animadas de una y una de otra. Es que el páramo piensa que se te atranca. Si no lo tienes en turno 2, se te atranca bastante. Pero digo, no sé. Como me gustaría saber. Pero no sé, lo dudo. Quizás es lo mejor y coincidimos. A ver. Pero me gusta mucho esa línea. Es que el páramo en turno 2, Teranon en turno 3 es Jesucristo. A ver, este más no es muy estable. Pero es cierto que con uno, si tienes suerte, es que sale. Es que más que uno, ya tienes que pensar en gastar puntos de evolución para sacarle un mínimo partido. Y ya eso da un cambio. Bueno, ahora como te los comes, tampoco es tan molesto. Justamente. Ya, obviamente. Es que a partir de ese momento lo vas a utilizar para devorarlo. Todo lo que puedas comerte es útil. Por eso se vuelve a llevar veridia, el páramo tiene sentido. Todas esas cosas. Los maldeins sobrantes sirven. Esta carta que están enseñando, esta está rota porque te da tres malditas máquinas. Que luego se van a convertir en tres cosas de noticia. A ver, Miroki, es que directamente... ¡Ay, Dios mío! ¡Que va condimensionada en la torneo! Ah, verdad. Que bien portales. Habían dos portales, verdad. Tía, lleva tres Xion, este va full atraco, pero... Full macaco. Full macaco. Por cierto, Ralmia es una carta muy, muy buena. Y la gente la menosprecia un montón. ¿Por qué? Yo la menosprecio mucho. Me parece una porquería. A ver, es una porquería la clase en sí misma, ahora mismo. Yo, por desgracia, yo pienso que se iba a usar más de Finisher y casi nunca la usa de Finisher. La utilizan mucho como un combatiente más, pero a mí me gusta mucho el que la utilicen evolucionándola con todas las movidas que puede llegar a hacer. Si la puedo jugar como cuatro o tres con embestido, aporto a esta moda. ¿Te acuerdas del Lancer de Word? Bueno, ahí está. El 2-1-Rush, punto. Sin atajo, que todavía peor. Lo mejor es que en máquina. Sin atajo, sin aumento. La mejor es que en máquina de trabajo. Ah, pero igual, está bien. Supongo que si puedes comprarla como Finisher, pasa que no pasa tanto. Pasa menos de lo que uno piensa. Pero bueno, ahí está. Las opciones nunca son malas. Se utiliza cuando juegas alguno de los artefactos estos. A ver, ver a mi decisión, esto me va que intenta reventarte con artefactos muy, muy rápido. Amet es muy buena para ser el Evo Face. Amet, amé. El que sí que no está por aquí es el protagonista de la expansión, que no lo vamos a ver. Ni de coña. No, porque ha hecho un mazo más orientado a casi agro. Sí, a ver, Belfomet es que es muy difícil. Es muy difícil llegar a Belfomet. No te creas, ¿eh? No te creas. Yo estoy jugando en el mazo de artefactos, que lleva bastantes máquinas, con Belfomet. Y es maravilloso, ¿eh? A ver, la clase no es mala, Miroki. Dentro de... No, si pegar pega mucho. No, si la clase no es mala, Miroki. Es la versión temprano. Sino que el problema que tiene ahora mismo la clase dimensional es que tienes que ir demasiado en curva, y que te salga todo en el orden apropiado, y tener un menudo de tranquilidad para ir bajando el coste a las cosas que primero te tienes que generar. Ahí está el problema, este mazo. Pero como te dejen, es como el mazo de Vampiri, digo, del mazo de Dracónico. Al final tienes un daño brutal en un turno más avanzado y ya está. Pero el problema que tienes eso es que en early es bastante malillo. Lo que yo le veo, el problema de Portal, es que se le suman muchas cosas. Uno, casi todas las cartas son nuevas. Sí. O sea, carta nueva, carta que todavía no sabemos jugar. No se enlaza acá todo el juego. Que se entiende. Se entiende lo que quiero decir. Que se tiene que reinventar porque ni siquiera es el mismo gameplay de antes. O sea, no era la de ciclarse el día con todo. No se parece en nada. No está Maisa para finalizar. No está Maisa, que era la mejor carta de Portal en mucho tiempo. Sí. Y más, hay otra cosa más. Ah, que es difícil de jugar. Sumale eso. Sumale eso. Sí. Yo no juego Portal porque, primero, es difícil y no me gustan las dos cosas. O sea, y ni siquiera es tan bueno. Sumale eso. Me parece, pero aún más fue muy divertido, ¿eh? Eso sí, eso sí. Metes a Belfomet para darle comida a Realmea. Me parece correctísimo. Para que Realmea sirva. Yo que soy un grid de mierda, meto a Belfomet y la nave esta que reduce el coste. Y me paso pipa. Y aparte de sumale una cosa, que vas al torneo a ganar la partida. No vas a... Mientras menos te tengas que quemar la cabeza para ganar, mejor. Sí, sí, sí. Por eso a Matt era muy bueno. Ponerte un dash complicado que no te dé tiempo a hacer un turno y pierda el torneo porque no te da tiempo a hacer el turno. No, pero el mazo de dimensional no es complicado porque te gaste mucho turno. Es complicado porque es complicado. O sea, el turno en sí mismo no te llegas a gastar todo el tiempo en el reloj. Que no te gaste mucho turno en dimensional, madre mía. Eso sí gasta turno. Cuando empiezas a robar artefactos, que roban otro artefacto. Y a generar artefactos. Es que este no, es que este no. Este no es tan como el otro, no tiene tantos... No tiene tantos... No tiene tantos amuletos iguales. El de antes que metías el amuleto... Bueno, antes de que tuviera el hechizo siquiera. Porque con el hechizo ahora seguís haciendo lo mismo. Pero antes con el amuleto que bajabas el 2-1 otra vez, 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 bajabas, y así estabas un buen rato. Pero ahora es como más algún turno. Sí, pero muy contados. El tema es que es complicado en sí el mazo. Va más por tomar decisiones. Que por tiempo en sí. Sí, porque además tienes cartas que generan diferentes artefactos, tienes que elegir cuáles... Hay que tomar decisiones y sobre todo confiar en que la decisión que has tomado te va a compensar después del mazo. Y vamos a ver a Dimensional si es que no le pego una paliza. Lo que sí, le ha quitado Vampirium con máquinas y Dracónico de Natura. A ver, estamos hablando de Hades y Control de Forestal. Y a mí me parece muy bien haberle quitado Dracónico. Me gustaría ver el mazo de Hades contra el mazo este de Portal tan agresivo. A ver cómo va eso. Hombre, no creo que empiece con el mazo de Hades, la verdad. No, supongo que empezará con el vampírico y... Creo que abren con los dos de arriba. Sí, yo creo que también. Lo bueno que tiene el negromante es que ambos mazos son de mesa. Si lo consigues parar un poquito, lo mismo gana. Ya. Pero es difícil, ¿eh? También he dicho yo antes lo de las 30 sombras del PTP en T1-6, pero no. A ver, el problema es que se está enfrentando a poder. Otra cosa es que tengas el PTP jugado a la vez. Exactamente. El problema de jugar un mazo de Hades contra esos dos mazos que ha dejado abiertos es que esos dos mazos, la mesa en sí, te la vas a tener muy llena, pero te la puede matar sin tener mesa previamente. Y ahí está el problema. ¿Cómo crees que abrieron al revés, no? Sí, dimensional y negromante. Con tal de llevarme la contraria, que esto está grabado, que si no... Sí, sí, a ti, a mí y a todo el mundo. Lo que sí, la mano de ARZ es muy, muy buena. Y recordemos que ARZ, con este mazo, se ha marcado un 7-0. O sea... Veíamos las estadísticas baneadas 100%. Baneadas 100% a la gente no le gustaba. Imaginaros que lo hubieran baneado negromante. Y en el otro SBO, que ganó Auto-Aim con Forest, pero en el top no jugó ninguna partida con Forest. En el mazo de PTP, yo me he dado cuenta que a veces que te falta la curación. La dorada esta que te cura cuando mueres, hay una opción interesante también. Sí, pero... Hay algunas versiones que sean mucho más cura, con el Lamo Mía, con el... Yo es que creo que para que ese mazo sea bueno, debería tener mucha curación. Vale, la mano se la acaba de recuperar bastante bien a Tempest. O sea, le ha dado un giro bastante bueno. Turno 2 puede jugar bien, turno 3 puede jugar muy bien. O sea, todo es lo que quiere, ¿eh? Uh... Ahí está, juega eso, que... Sí. Te genera los super artefactos, dos para dos. Sí, ahora en turno 3 juega al abuelo. ¿El de Guardia primero? Bueno, en este caso. Pero es que es horrible generar el de Guardia primero. No, 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 no. A pegar. No, no, no. Ahora juega al de Conce 3. Juega al de... Oh, si le toca ese hechizo, entonces ya no. Puedes jugar el de Guardia y el hechizo. Juega al de Guardia y los clones incluso, si quieres. O puedes generarte un artefacto baratito para luego robar más cartas con la que robas cartas cada vez que juegas artefactos. Ya, yo es que el hechizo de la derecha del todo ahora mismo yo creo que le va bastante bien. Además, puedes crearte la de Coste 1 o incluso la de Coste 2. Puede ser el hechizo del Guardia, generarte el Coste 1, lo bajas y copias algo. Y robaste dos cartas en el proceso y te generaste un artefacto humano. Sí, también. Por otra parte creo que la jugada normal es jugar el Coste 3 y pasar. Pero generarte el... Es que contra esta mesa es mejor el Guardia, creo yo. Puede generarte el paradigma, generarte el paradigma y bajar el Guardia. Yo es que creo que yo si estuviera en este caso me jugaría el hechizo de la derecha del todo para fabricarme un paradigma y el Guardián. El Guardián a obligar al traigo. No tenemos ni puta idea que hacer. No tenemos ni puta idea que hacer. Alguien sabe que es lo correcto realmente. Lo correcto ni de coña, pero podemos hacerlo curar. Yo creo que es el traxtras con Guardia y generarte... Lo que dudo es sí, exactamente. El doble de dos o el dos o uno. Yo supongo que el doble de dos o dos es mejor. No, el artefacto está muy bien. Porque ahora se puede jugar el hechizo de Gino y jugar ese artefacto, que son dos artefactos. Eso te implica que vas a robar dos y te recuperas dos manás. Está muy bien el sentido. El copiar es para los artefactos con embestida que va a generarlo. Casi seguro. No, o los dos estos que se clonan. Si te lo copias en la mano, lo puedes volver a jugar y te genera otros dos más. Sí, seguramente haga el hechizo, el doble, el embestido y... Bueno, también hay que verlo que le entre, porque ahora va a robar un mundo de una carta. No, pero fijaros que en el siguiente turno puede hacer hechizo de Gino. Por coste 3, los dos que generan eso. Y con los dos manás restantes, puedes jugar al artefacto con embestida. Es de una mesa muy potente. Es que yo te digo que el 1-1-1, ese yo lo utilizaría para... Wow, no tradea. ...más adelante el embestida. ¿No tradea? A ver, no lo hubiera matado. No lo hubiera matado porque ha decidido ir a por el ghoul. Bueno, aquí empieza a robar. Yo creo que haces eso, siempre. Yo diría eso, a llenar la mesa. Hechizo de Gino, dos vixos... Y te llevas tras cartas por el camino, te llevas tras cartas, está muy bien. Limpia el 2-2, le puedo incluso presionar con el trastro de la cara. Yo le quedaría un mana restante para jugar al 1-1 este, al final del turno. Y campearte el que se duplica, se va. Sí, seguramente. Te está pensando ya ahí en la carta de coste 7. Puedes encontrar también otro hechizo. Encontrar otro hechizo de... Ahí está. O incluso otro hechizo de este. Y volver a jugarlo y robar dos más. Y encontrar presión. Uy, mira. Tiene a la Luli que no tiene nexos. Lo mismo se clona... No, se va a clonar al que hace dos veces. Sí, yo creo que sí. Es demasiado bueno. A ver, ¿el DCC o el que tiene Ush? O el que tiene embastida, sí. Son las mejores. El de guardián es muy buena, ¿eh? El de guardián es el único que no se va a clonar. No, el de guardián no. Lo que sé que tiene que conseguir... A ver si se consigue... El problema que tiene los robos es esto. ¿Por qué está limpiando? Eso no lo entendía yo. Está jugando contra el mazo que está jugando. Regalarle tres daños a un mazo de Hades. Regalarle tiempo a un mazo de Hades. Y perder la partida, para mi gusto. No, no lo he entendido. Además, ahora puede limpiar bien esto. De todas formas. Se ha perdido tres daños. ¿Quieres amenazar Sion? Sí, a ver. Esa es la única jugada que se me pasó por la cabeza. Lo de amenazar con una Sion. Pero si no haces Sion en el mismo turno. En el que juegas a los combatientes. Te arriesgas a que te lo limpien. Que vale. Que no es el mazo más apropiado para limpiar mesas. A no ser que te tire el propio Hades. Si te tira el propio Hades por atajo. Sí que te lo limpia. De todas formas. Yo creo que tiene que ir Face. Tú no puedes regalarle tiempo a un mazo de PTP. Y sobre todo un mazo de PTP. Que le estás tú favoreciendo a que pueda hacer eso. Claro. Es que como regalarle tres daños mazos de PTP. Es un turno más. Para que te mate. Y además no solo mata. Que te va limpiando la mesa todo el rato. Que el momento que te clave el PTP es que no gana. Sí. Es que ahora mismo a RCT tienes que encontrar el núcleo. Y el Hades. Y ya está. Bueno. Aquí hace. No hace hacia aquí. Acá. No hace hacia aquí. Mejor. Porque le dejó hacer 1-1 ahí en mesa. A él. Que seguramente lo trae. Y te roba dos cartas. Aquí lo que estoy pensando. Pensando yo. Es si jugar Evo Face. En mes. Y luego jugar el. Como recuperar un PP. El coste 4. O el otro artefacto incluso. Me gusta más eso. Yo primero tradearía. Y podríamos jugar el abuelo. Incluso. Y que el abuelo ese. Generara el. El hechizo. Para fabricarte los. Los artefactos más tochos. Más adelante. Y ahora sí que pegaría la cara de 6. Y sigue expresando. A Shoring. En mes. Y el coste 4. Oh. Al Tecno Master. Cuando te mates los dos. Eso luego lo vas a reducir. Tienes ya el cambio paradigma. Ha evolucionado al Tecno Master. Bueno. No sé por qué. Ha evolucionado al examen del otro. Alguna razón. No lo sé. Y ahora va a tradear a esta. Va a hacer eso. Y va a jugar entonces. Va a jugar a la otra. Ah. Va a jugar a la otra. Vale. También me gusta. Son 8 daños a la cara. A no ser que tenga Hades. Es muy difícil. Es lo que generas un daño más. Sí. Está mejor. Necesita Hades. O no puede. Sin Hades no puede limpiar esto. A ver. En el hechizo de 5. Rebe la coste 3. Así que tiene un. Uf. Se cura 4. Exactamente. Y el único que puede matar. Puede matar 2. Puede matar 2 cosas. También puede jugar como aumento. Sabiendo que revivía. Sabiendo que revivía la otra. Yo le hacía de nuevo un artefacto. Dejándolo 5 a 5. Creo que es un misplay. Y además. Siempre te interesa que lo primero que muera. Sean los artefactos. Dale guarda de artefactos. No es malo. Sobre todo a ese que está aclamado. Por otra parte con Xion es más amado. Supongo que lo ha hecho así para protegerlos por si se todeca a Xion. Quizás. Hombre. Si se todeca a Xion directamente es victoria. Puede ser eso. Que quiere. Aun así. Está comiéndose mucho daño. Este que contra esto es malo. Si le hacía de nuevo a otro. Se estampaba a los dos. Y encima se le moría el 3-3. Si hubiera sido buenísimo. Si hubiese lo hecho. Si fuera el 5-5 guardia hubiera sido increíble. Para Tempest. Ahora mismo puede hacer una cosa muy buena que sería el que tiene en vestida y hacer el enfrentamiento. Con el enfrentamiento. Puede hacer incluso el de coste 4, evolucionarlo. Gana un 3-1 con en vestida para tradear. Gana otro cambio de paradigma. Y meter el otro artefacto con en vestida. También es otro. Y si le da una mesa bastante buena. Me gusta eso. Y deja la mesa preparada para el de coste 7 del turno siguiente. Ese de coste 7 es una burrada. De todas formas. Yo creo que Tempest tiene que haber jugado un poquito más. A ver si hubo la partida. Ha tenido algunos turnos. Que podía. Que podía. Tener al necromante a vida más baja. Si pierde la partida porque el necromante se queda atrás de vida. Pero está bastante cómodo por ahora. Y el otro no tiene PTP. Básicamente no tiene. Bueno, Hades. No tiene Hades. Tiene 13 sombras solo. Esco lo que dice Nipar. La gente no llega más de 16 sombras. Al menos los que se enfrentan a mí no. Creo que va a ser la jugada esa. No sé si. Supongo que jugará el otro Rush. Yo creo que sí. Sí, es más mesa todavía. Para bajar. Y así protege al 6-5. El 6-5. Fíjate que ya tiene un cambio de paradigma. Por 5 y 1 por 6. Tiene 2 artefactos. Va a ser 1 por 4 y 1 por 3. Ya está. Ya ha perdido. El siguiente turno podría jugar incluso los 2. Los 2 artefactos 2-2. Con asalto. Así que puede tener letal fácil. Suponiendo que pudiera perder la mesa. Suponiendo que limpie. Exactamente. A ver. Lo que puede hacer es tirar el núcleo. Tira el núcleo y la dorada. Y evolucionarla. Al evolucionarla pues... Podría matar al 6-5. Y se rinde. Sí, se rinde. Es que no puede hacer nada. El 6-5 no se muere nunca. Está 1 de vida potencial aunque mate al 6-5. Y este es el problema del PTP. Que te viene un mazo un poquito agresivo y es que no puede, tío. Fíjate, con que tuviese Hades, daría igual. Porque se quedaría el 6-5 vivo. No, el 6-5... Estaba ganándole. ¿A qué? A PTP. Así que está muerto. No le puede ganar en este turno. Se queda 1. No está muerto un mes. Se queda 1. Pero tiene dos cartas. No, a ver. Tiene uno de estos. O sea, es dos de daño a la cara. Tenía el hechizo ya. Podría incluso haberlo tradeado. A un bicho. A ver, empanada. Es que estamos viendo los dos arquetipos que no se juegan en competitivo seriamente. Pero esto sea O. O sea, aquí vais a ver cosas que no vais a ver en Europa y América. Es que ni siquiera veo que sea un PTP preparado para torneos. Porque si hubiese visto un PTP con muchas más curaciones o algo así. Y sea, hostia, lo mismo... Esta es la lista de PTP de ladder. O sea, de rankings normales. A mí me parece una lista mala de PTP. Personalmente. Pero se ha hecho un 7-0. Ahí lo tienes. Sí, sí. Le ha ido muy bien. Va segundo. Y repite con el mazo de Negromante cuando tiene forestal. Guau. A ver, tiene que pasarlo. Él tiene que pasarlo. Sí, pero... No sé. Al menos llévate lo de que vas a poder ganar una partida. A no ser que le haga un Turbo Atraco ahora. Pero es que estás contra Vampirico Máquinas. O sea... Muy difícil. De todas formas... El PTP, si lo hace todo bien, sí que puede llegar a hacerlo... Lo bueno que tiene ahí al rockero... Y el rockero es muy bueno. Es muy, muy bueno. Porque es como el Ángel Máquina, pero mejor. Básicamente. El rockero es como el Ángel Máquina, pero mejor. El Ángel Máquina con metal, tío. Con más metal. Y eso siempre es bueno. Sí. Más metal, siempre mejor. Para PTP igual que ese metal, que es una mierda. La verdad que sí. No, a ver, pero como tienes a dos distintos de costes diferentes, te los puedes llegar a meter en mesa con el hechizo de Aenea. No, no funciona así. Por desgracia, no. ¿No? No, no funciona así. Lo comprobé el día uno. Ah, pues entonces caca. Porque, por más que tenga sentido, en japonés dice nombre diferente. Y nombre sí tiene en el mismo. Exactamente. Vale, vale. Aquí juega el rockero incluso, ¿no? Sí, aquí es el rockero automático. Sí. Te llena la mesa. Es lo más importante. Más sombras. Genera sumus y sombras. Porque es todos los robots que te han metido en mesa, más el jugar el hechizo. Madre mía, si nos va a morir el caster. El caster está... Que le da risa, ¿eh? Uy, por Dios, qué mano. Madre mía. Bueno, pues aquí hablamos del turno bonito, ¿no? ¿Veis por qué el murciélago es buena carta? Por atrás. Por atrás. El murciélago es buena carta, me han dicho. Que además es que es perfecto, porque va primero y lo puede jugar ahora en turno 4 y en turno 5. Le va a cascar a la dorada. Y con eso tiene asegurado ya el turno. Lo único que le falta es robo ahora mismo. Es que puede tradearle dos robots tranquilamente. Es una burla. No le voy a tradearle, irá a Face. Sí, Face me lo como y dejo un 4-4. Supongo que sí, porque así tiene más mesa todavía. Y tiene que tradear los robots pequeños contra el 4-4. Pero aunque es el turno de evolución, ¿no? No tiene por qué ser el intento de decir. Pero al fin y al cabo lo que quiere es que le mueran máquinas. Pero lo que he dicho, al mazo PTP mientras más daño le regale, peor. Sí. Ese punto de daño te queda en la cara. Uff. Es que de parte no tiene sentido tradear, ¿para qué? No, no. Si vas a tener en la mesa con 5 combatientes, si no tradea ahora. Si tradea, la tendrá con 4. Pues tradea. Va a matarle dos robots entonces. Y te da Neum animada. Y sí, seguiré diciendo Neum animada. No es un husbando para mí. Bueno, tú puedes ver lo que es que harás con tu ojo. Me niego a que eso sea un husbando, una carta tan bien dibujada. Ten cuidado de eso cuando salgas por la noche. Acaba de jugar mal esa carta. Acaba de jugar mal esa carta. ¿Por qué mal? Porque ha perdido un robot. Es una sombra que ha perdido. Pero mató a otro del otro. Sí. No deja de ser una opción. Yo no lo veo mal, ¿eh? A ver, ahora mismo puede tirar a la dorada y evolucionarla y no hacer nada más. O puede tirar una Neum. Porque no veo yo que tire... Es mala porque le carece de rollo. Puede hacer también la... Es que esta es la putada, tío. Si evolucionas la Loli no puede evolucionar. Si evoluciona el ángel no puede evolucionar la otra, tío. Tendría que ir a por Neum. Tendría que ir a por Neum. Sí, va a hacerlo. Neum es la mejor opción. El problema es que no tiene cartas en mano ahora mismo para sacarle partido al dios. El dios se la va a atragantar a este ritmo. Es horrible, ¿eh? Ese dios, sí. Wow. No, horrible. Él acaba de gritar a la oreja... El aco no me roba ocho cartas. Él acaba de gritar a la oreja... Mira qué pocas opciones tengo que ir evolucionando a un robot. Pues es un turno bastante favorable para la RZ. Tampoco es que tengo la mano. Hombre, le puedo hacer cositas. A ver, puedo tirar el hechizo dual. Puede ir con el hechizo dual que tiene dos copias. Así genera tres robots. Wow. Wow. Maravilloso. A ver, primero va a robar. Y... Esqueleto legendario. Esto no lo juegas todavía. A lo mejor es que se está viendo muy desesperado. No, se juega la costa de tres. La costa de tres, ¿no? La CSEO. Traeas el león. Creo que va a hacerlo con el ghoul. Sí, con el ghoul. Sí. Va a hacerlo con el ghoul. Eh, curva mejor. Lo bueno es que va a pedir... Oh, tiene Hades. Tiene Hades. Tiene Hades. Lo que le falta son sombras. Y tiene 16 sombras. Compañeros, 16 sombras. Ha superado el umbral de la muerte. Es que si no te entra el núcleo se nota un montón, tío. Uf. Pesadilla. Le acaba de venir en el turno apropiado. Ay, Dios mío. Por fin tiene el robo que le hace falta. Tiene la máquina. Madre mía. ¿Cómo le va a hacer? ¿Se ha ido bien? Mira, mira, mira. La máquina de cinco es decente. Le faltaba una, tío. Que recupera el agua y todo. Sí, que me recupera el agua. Bueno, pues ya está. Madre mía. ¿Ya tiene todas esas máquinas muertas? El chico que llegó con su PTP ha ido ilusionado. Ah, que soy un crack. ¿Qué te pasa esto, tío? Lo bueno es que le ha venido justo para el turno 6. Porque antes del turno 6 no lo vas a jugar nunca. Pero ahora dices... Es que si lo juego... ¡Ay, Dios mío! Dos ghouls. ¡Ay, qué desastre! Dos ghouls no puede matar a la 5-4 con esa jugada. Ah, quería revivir la patinadora, ¿verdad? Sí. ¡Ay, Dios mío! Horrible, horrible esta jugada. Quizá tenía que haber hecho PTP. Tenía que haber hecho PTP. Es la mayor limpieza que podía hacer. Me dejaba daño porque, claro, si tienes el otro mono, solo te puedes pegar de 11. Ahora sí tiene mono, ¿no? Si tiene mono lo matan, ¿no? Sí, 17. 7, pero... No, no, es que están 20. Madre mía, ahí tienes que evolucionar al droide para matar a uno. Ahora son 19. Qué locura. Pero no tienes monos, ¿no? No, pero bueno. Fíjate que tiene a Neum cargada. Pero este juega en el Máquinos. Igual no, sacas Máquinos siempre. Dale a comer y ya ganas, tío. Ya con lo que tienes, Máquinos debería ganar. No sé yo, ¿eh? Porque con Neum, fíjate lo que puede hacer. Puede matar un ghoul. Puede matar un ghoul con uno a uno. Es verdad, puede robarte goblin nomás. Le puede pegar dos a la cara. No, puede... Digo, puede pegarle uno a la cara, matar a ese robot. Matarle un ghoul. Y otro seis a la cara. Y ceder turno. Y tiene una mesa increíblemente difícil de matar. Bueno, va a ir a por dios. Puede ser Máquinos. Dice siete. Toma ya. Ahí dice siete, Nipper. Perdóname, pero dice siete. Por lo tanto, es turno de él. Natural. Vale, ya tenemos, ¿no? Se ha robado dos monos. Y es buenísimo, mira. Mira, se ha robado una. Con una ya es buenísimo. Sí, con una ya tiene todo hecho. ¿Qué decía siete? Buah. El turno de mí dice siete también. Vale. Evolucionar aquí al seis seis está muy bien porque es un... Es un pala rayos lo que acaba de hacer. Porque él lo que quiere es que le sobrevivan los pequeñitos porque son los que pueden evolucionar con mono. Y la preocupación ahora mismo está en el ocho siete y el cinco cuatro, que ya de por sí son letal. Pues ya está, se ha acabado esto, ¿no? Sí, porque no puede recuperar. A ver, si tira el esqueleto legendario... Ni siquiera tiene la gremory, ni siquiera tiene la gremory carga. Ya. El esqueleto legendario lo puede jugar para matar al ocho siete, pero le acabaría quedando toda esa mesa que no puede con ella. Sí, a ver, puede ser el hechizo dual y... Pero entre que gastas un montón de shadows en el proceso... Es que gastarás sombras tanto con el hechizo dual como con el secreto legendario. Y aún así no la asegura puede matar a la cinco cuatro. ¿Cómo demonios ha durado seis horas y media este stream? O sea, este torneo, ¿cómo ha durado tanto? Si estamos viendo dos ceros. Y se atrasará, ya no veremos. Ya lo encontraremos al que sea atrasado. Sí, sí. Uf. A lo mejor tenemos un duelo de dos Kuon que van al dequeo. Que puede darse el caso. Pero... Es que... ¿Cómo demonios sales de esto? No puede. No puede. Nah, ahí lo está. Mira. Vale. Limpia con ella. Y se le acaba el reloj. Bueno, Gremory al fin y al cabo es un guard, pero... Madre mía. Yo no tendría un núcleo ahí, por si acaso. 11, 17, sí. Ya está. Son cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Sí, ya está. Letal. A ver, ¿con mono? Sí, con mono es letal. Le sobra un daño. Son 11 y... Sí, 11 y 6. Sí, sí. Le sobra un daño. Está demorando demasiado. ¿Por qué no le haces letal? Porque... Lo le da gana. Ah, sí que lo ve esta. Clap. Madre mía. ARZ. Te acaban de explicar muy fuertemente el torneo. Y se marcó un 7-0 con eso. Sí. Que todo se le ha dicho. Este enfrentamiento ha sido el más memético que podíamos ver. Porque hemos visto negromante de TPT contra el Dimensional. Portal ganando con... Sí. No, ya me es el pobre Portal, hombre. Tampoco está tan mal. No, el meme... A ver, la peor clase que hay ahora mismo, por mucho que me duele, es Clerical. Pero después está Dondimensional. ¿Qué dices? Si Imperial y Negromante me parece para qué dimensiona la... Bueno, sí. Es verdad. Bueno, Imperial me parece la mejor de las cuatro.